Hoy estuvimos en Santiago Plaul y Coronel de Lía, donde venimos trabajando hace varios años con nuestros vecinos y nuestros comerciantes, iniciando la volanteada de campaña. Sufrimos un hecho lamentable, que funcionarios del gobierno del municipio vinieran a agredirnos. Romina Di Giovanni y Martín Medina vinieron a agredirnos a mí y a todos mis compañeros. Ahora vas a ver en distintos videos la agresión que tuvieron con nosotros. De hecho, Martín Medina le arrebató el celular a una compañera nuestra, que lo estaba filmando, y se lo llevó caminando como tres cuadras hasta que mi compañero le pidió por favor que se lo devolviera. Hecho que hicimos la denuncia penal como corresponde en la comisaría. Nosotros queremos otro municipio. Cuando hablamos de construir la ciudad que nos merecemos, es porque esta ciudad que ellos quieren construir de esa manera no es la que nos merecemos. Los vecinos de La Nuna necesitamos otra cosa. Necesitamos una ciudad en paz, sin violencia, sin agresiones. Que todos puedan militar, que todos puedan hablar y que nadie tenga el problema de hacerlo. Nosotros no vamos a permitir que Martín Medina y que Romina Di Giovanni nos vuelvan a patotear como lo hicieron hoy. Basta de violencia, Cravetz. Basta de violencia, Arindetti. En Lanús queremos otra cosa.